1, 2, 3, suena Jamás de tu alma Sabes cuánto te quiero Sabes tanto de mí Sabes cuándo me despierto Hoy he cruzado a mí Hoy dispuesto a dar mi vida por mí Sabes cuánto te quiero Mi corazón Mi corazón Mi corazón Siempre es tu sueño Siempre es tu sueño Siempre es tu sueño Siempre es tu sueño Y camina la partida Tu viejo mente Sabes cuánto te quiero Sabes tanto de mí Sabes cuánto me despierto Hoy he cruzado a mí Estoy dispuesto a dar mi vida por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Sabes cuánto te quiero Mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Lucharé Por tu amor Soy bien Siempre es siempre es Siempre es mi sueño Siempre es mi sueño Siempre es mi estrella Lucharé Por tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!